Acompáñenos a visitar un hermoso lugar en el municipio de Texistepeque, ubicado en el departamento de Santa Ana. Sean bienvenidos a la granja de mis abuelos. Entre gigantescos árboles y un agradable clima, encontramos este bonito lugar en el kilómetro 80 y medio de la carretera que conduce de Santa Ana a Metapán. Nos comentan que este fue un proyecto familiar que inició con una venta de conejos, pero gracias a la visión y un esfuerzo por parte de los fundadores, hoy día nos muestran un sitio familiar ideal para disfrutar del campo. Su principal atractivo son los campos de girasoles y es que en la granja de mis abuelos encontrará esta hermosa flor que destaca con su brillante color amarillo y su forma de cambiar el curso siempre siguiendo los rayos del sol. En este lugar podrá disfrutar junto a su familia, tomándose fotografías, apreciando las flores y conocer un poco sobre ellas. Estamos ubicados en el kilómetro 80 y medio, viniendo de Santa Ana a lo que es Texas Tepeque o 300 metros antes de la línea del tren de Texas Junction, como se le conoce a la orilla de la calle. Las actividades, nosotros abrimos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con los campos de girasoles lo que pueden venir es a tomar su fotografía, si quieren comprar alguna flor lo pueden hacer, tenemos alas de mariposas para que se puedan tomar la selfie, tenemos alas como de aves también, tenemos un columpio que es ambientado para lo que es la parte de las girasoles. Si quiere conocer verdad, nosotros dejamos el acceso libre a que la gente pueda andar por tiempo indefinido, pero si usted quiere aprender un poquito más se puede acercar a cualquiera de las personas que elaboramos acá a preguntar acerca de alguna pregunta específica o un tema específico para poderles guiar en esa. La granja de mis abuelos también cuenta con sitios de descanso bajo los árboles, donde podrá descansar en una cómoda hamaca. Y otra de las opciones favoritas es visitar la granjita, un espacio donde podrán conocer los animalitos de granja e interactuar un poco con ellos. Aquí encontramos cerditos, gansos, gallinas, conejos y hasta pavos reales. Este bonito sitio también cuenta con un área de restaurante, en ella usted podrá disfrutar de una deliciosa comida al estilo del campo. Iniciando con los desayunos, acompañados de un delicioso café. Por la tarde tiene la opción de saborear una deliciosa sopa de gallina hecha en el momento, acompañada de su porción de gallina a las brasas y también una deliciosa carne asada. Pues tenemos la área de restaurante, que el que quiere venir solo a comer puede hacerlo, ya si quiere usted entrar a la que es la granja, a lo que es los campos de girasoles, ya es opcional, por eso se les cobra 3 dólares la entrada a lo que es la granja y el campo de girasoles. Aparte de eso, tratamos de mantener otras actividades casi mensualmente, estamos próximos a lo que es el rodeo, un rodeo que lo vamos a hacer por primera vez en lo que es la granja de mis abuelos. Les hago una cordia de invitación, tanto al turista interno que está acá en el país, como al externo que los visita, nuestros hermanos lejanos, que puedan venir a conocer lo que manejamos nosotros es turismo rural, lo más cercano a que usted llegue a un lugar de campo y que pueda tener una vivencia o una convivencia con los animales de granja, aparte con agricultura, depende de las temporadas, tenemos cultivos de maíz, cultivos de pepino, lo que es jícama, jamaica, etcétera, etcétera, pero que la gente aprenda. Nosotros quizás estamos más en el sector educativo turístico y estamos sacando adelante, verdad, o un poquito la frente en alto a Texistepeque con el proyecto que tenemos. La granja de mis abuelos es un encantador lugar hecho para que usted pueda distraerse, disfrutar y atesorar momentos con la familia o amigos. Esperamos que pronto les pueda visitar. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!